5.77, vamos con los 5 ¡Oh! ¡Icono! ¡Ay! ¡Defensa Central Español! ¡Icono, icono, icono! ¡En el 5.77! ¡Tenemos a Hierro! ¡Ja, ja, ja! Pero Fernandito... Bueno, media 90 en el 5.77 ¿Ha estado bien? 5.77 ¡Oh, especial! 5.77 ¿Quién es? Que sea doble No es doble, tío No es doble, no nos interesa, Becker 5.77, vamos ¡Sí! ¡Venga, venga, por favor! Holandes MC ¿Quién es? No es doble, tío Wijnaldum Wijnaldum y no es doble Jope, media 85, bueno Imagina que te quieres comprar a tu jugador favorito Y no tienes monedas No pasa nada, no te pongas triste Entra en UseMbuy Y con el código Laurix Tendrás un 6% De descuento Para hacerte tus equipazos Tienes todo en la descripción UseMbuy La página de monedas más segura ¡Tenemos recompensas de FUT Champion! ¡Rango 3! ¡Deseadme suertecita! A ver qué sale por aquí A elegir entre 4 más 85 Bueno, siempre la media alta Estoy a pillar Media 88 Vale, primero Karchawi Siguiente Siguiente Player Pick Más 85 Es 100 Nazario, por favor Vale Es 100 Y media 90 Y el tercero Más 85 Por favor Por favor Bueno, son 89 Pillamos a son 89 ¿No? Son 89 Perfecto Vale Pues en los primeros Player Pick 100 Son Karchawi Y ahora Vamos A elegir Entre 4 Camino a la Gloria O Deja Huella ¿Vale? Más 95 Más 95 Camino a la Gloria O Deja Huella A ver qué sale por aquí 3, 2, 1 Vamos Más 95 ¿Eh? Jesús Nava 97 Bueno Yo este Jesús Nava Lo cambiaría por el mío Nava, sí Vale Pues en el primero Jesúsito Navas Vale Perfecto Y en el segundo A ver qué sale Veamos por favor Por favor Los Celso Kimmich 96 Y Los Celso 98 Pues Los Celso Por aquí Bueno La recompensa Es un Nava Los Celso Es 100 Son Karchawi Repo Venga 5,85 Transferible A ver qué sale por aquí Veamos a ver qué nos dan Oh Es Futi Es Futi Es Futi Está detrás Es Futi Está detrás Porque las letras eran rosas ¿Quién es? ¿Quién es? Es transferible además ¿Quién es? Calulo Calulo La madre que lo parió Va Triple 87 Veamos Qué sale por aquí Inglés extremo izquierdo del United Está detrás Es Futura Estrella ¿No? Rashford Y detrás ¿Quién tenemos Futura Estrella? Hoy Svanson Media 90 3 jugadores Más 95 Camino a la gloria Deja huella Oh equipo del torneo A ver qué sale por aquí 3 2 1 Vamos 3 más 95 3 más 95 Extremo derecho Uruguay Manchester United Pellistri Va detrás de la Eurocopa Eurocopa Por favor Alguna media muy alta ¿Quién es? Oblak Jan Oblak La madre que lo trajo Pellistri Oblak Y detrás ¿Quién está detrás? De Oblak Ay, ay, ay Borja No me lo puedo creer 77 Let's go Oh Vamos por fin Argentino delantero Oh Es héroe Argentino delantero Milito Y no es doble En el 577 Bueno, no está mal Un milito Que lo tenemos repetido Claro Que está repetido el milito Ah, no 577 Let's go Vale Especial Por fin Por fin Oh Es Futi Es Futi Es Márquez Es Márquez Futi En el 577 Bueno Bueno El segundo Futi Vale No es doble Podría haber sido doble Sobrecito De tres jugadores Con valoración 94 Más Camino a la gloria Deja huella O equipo del torneo Deseadme suertecita 3, 2, 1 Vamos Por favor Algo guay A ver que no dan por aquí MC portugués Vale MC portugués Mateo Nunes Y detrás Bruno Guimaraes De media 96 Y falta otro Falta otro más Falta otro más Son tres Falta otro más Screener Sobrecito Lote 1 De los futis Vale 5, 85 3, 2, 1 A ver que nos dan Veamos ¿Quién es? Español Lateral Izquierdo Jordi Alba Un Toti detrás Un Toti detrás ¡Ay Mbappé! Que sea Mbappé Toti Por favor ¿Quién es? Que va a ser Mbappé Ears No 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 La madre Que te parió No 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 Joder Casi Y detrás ¿Quién anda detrás? Tío Joder Ears Jordi Alba Kostik Lante y Dunk 10, 84 Primero de hoy A ver Español Defensa Central Icono Tenemos Icono Gente Hierro Y un Toti detrás Un Toti Tots ¿Por qué son tan parecidos los colores? Segundo 10, 84 de hoy Vamos A ver que nos dan A ver que nos dan Dele Mónaco MCD ¿Quién es detrás? Fantasy ¿No? Es un Fantasy ¿No? Azulito ¿Quién es? Fantasy este azulito Madsen Media 90 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Gracias!